Es un balance también desde la OTSN que estamos haciendo hoy frente al Ministerio de Educación, un balance de la gestión de los un años de este gobierno encabezado por Mario Aldo, del Ministerio de Educación y Ciencias, también encabezado por el Ministro Peta. Prácticamente desde nuestra visión y teniendo en cuenta ese aspecto, nosotros estamos en desacuerdo absolutamente con este gobierno de turno, el cual no ha dado salida absolutamente a las situaciones sentidas del pueblo paraguayo en general. Repudiamos la firma en secreto que hicieron de alguna manera atentando contra la soberanía del pueblo paraguayo. Repudiamos la actitud entreguista de estas autoridades prepotentes, corruptas, que no tienen nada que ver con la necesidad del pueblo. Entonces nosotros como OTSN nos posicionamos dentro de ese aspecto, mirando absolutamente la situación de incompetencia de este gobierno nuevamente y también del Ministerio de Educación teniendo en cuenta las múltiples necesidades que hay en el sector educativo, al cual hasta ahora no se le está dando una salida, por ejemplo, al tema de infraestructura, la capacitación docente, el almuerzo escolar, una serie de necesidades y de ineficiencias que el Ministro en este caso ha calificado con su discurso de que su gestión ha sido exitosa. Y si miramos, por ejemplo, esas cuestiones, nosotros estamos en desacuerdo absoluto teniendo en cuenta esas realidades.